Es un síntoma muy positivo que los ciudadanos tienen que valorar en el sentido de que con la que está cayendo pueden estar satisfechos de que el gobierno de su ciudad es un gobierno honesto, transparente y absolutamente respetuoso con la ley. Que el gobierno municipal de Castellón es un gobierno sano, honesto, trabajador y de clara vocación de servicio público. Incluso el hecho de que hoy estemos alcanzando este consenso pienso que nos sitúa en esos calificativos con medalla de honor. Lo más sencillo para quien está gobernando es decir, a mí no me complique la vida, sabiendo que tengo más numeritos que usted para que me toque aquí alguna pedrea desagradable, pues estoy jugándome el tipo y yo pongo sobre la mesa la clara convicción de que estamos haciendo las cosas bien y les vamos a seguir haciendo bien.